Cuando lo terminé de hacer, le doy muchas gracias que me liberó. Atención a mi abril. A esa abril. Yo no sabía que tú estabas con eso. La verdad veía a tu mamá que sufría, pero no sabía. ¿Tú le pediste a quien adelantara al señor para que me liberara ese robo? Sí, que le pedí a Dios que me liberara acá porque... No sé con lo que dije, no estaba bien. Y como Dios me sacaba todas las cosas valiosas que tenía, pero ahora me las está devolviendo. ¡Buenos días! Yo cantaba en el pasado, pero cuando empecé a hacer eso, perdí mi voz. Y me la devolvió, me la empecé a devolver y ahora empiezo en mi canto bien, pero antes no cantaba tan bien. Estuve tan mal, pero ahora me está devolviendo las cosas y le agradezco mucho. Te milagro. ¡Aquí, maravilla! Déjame un gran aplauso aquí en la bolichita, no te vayas a cantar, porque es algo, esto es mi trabajo. En realidad, por eso es que tenemos que declarar. Y tú sabes que si cantas en el grupo de la banda, te estoy esperando aquí. ¡Amén! También, aparte de la droga que me liberó, me liberó del rombo. Y porque mi mamá perdió su trabajo. Y me sentía tan mal que empecé a robar, pero me liberó de eso. ¡Aleluya! 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 La verdad es que te canto a Dios, que me dio en todo y que la policía nos encontró. ¿Entendés? Y clarejo tanto a mi mamá también, que fue tan fuerte. Gracias. ¡Gloria a Dios! Esa mujer lloraba Esa mujer reclamaba Pero esa mujer lloraba Y lloraba amargamente Como viene llorando ahora Pero antes lloraba de tristeza Y ahora llora de alegría Aleluya, le doy un aplauso al Señor ¿Cómo se te dijo que las cosas Te parecían difícil o imposible? Yo le grabo mucho al Señor Pero cuando miraba al mundo Era todo oscuro y todo negro Cuando graba al Señor El Señor me decía que ella iba a volver Y muchas cosas ¿Alguna vez te lo dije yo? Que él te la iba a traer de nuevo Sí, sí Una vez lo recibí acá Dí gracias por ella Pero antes de recibir esto acá Estaba arrodillado Me lo dijo que estaba acercada allá Y me dijo que A dudarse ahí a mi hija Pero estaba ahí Ahí a la parte de ti Eso pasó Tres semanas antes Y tú la abrazaste Porque Dios escucha A un corazón Contrito y humillado Gloria a Señor Le doy un fuerte aplauso Señor Quédate acá No le doy Gracias por acá La estaba pensando Y pues ustedes son como mi familia Y aquí Yo Oficialmente Le entrego yo a mi pipa Para que usted la quede Y salga Contiendo yo De esta cadena Que Yo estoy así Que mis nervios Me los arrodillé Completamente Pues No vais a creer Que Es porque no sé Sino que mis nervios Me los arrodillé Completamente Porque Me quise Andar probándolo Más fuerte Y pues yo no tengo El fuego Para eso Pero ahora el Señor Te da un nuevo fuego Y ahora Yo Me lleno De esa cadena Que me En el nombre de Jesús Que me ha Dado Que me ha Dado Aleluya Gloria a Dios Con tantos Que me ha Dado Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gracias 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 Vale la pena Sufrir Por el Evangelio Vale la pena Pasar las pruebas Porque esto es como Gasolina de avión Para mi vida Porque a veces Creemos que Las cosas No son posibles Pero si son posibilidades En tu vida Debo le dar Un aplauso Al Señor Jesús Y vamos a orar Con un ver Que le damos Gracias Señor Porque tú Lo has liberado Porque tú Has hecho Una nueva persona Y porque hoy Echamos Fuera Cualquier demorio De perdición De tu hijo Padre Gracias Señor Y le pido De tu sangre Te quiero Sobre ti En mi mente En mi corazón Y en todo Mi ser Sacúdete Salta De alegría Hoy Estoy libre Salta Sacúdete Hoy 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 Estoy libre De que es Dios De Jesús Aleluya Que un buen Un aplauso Para el Señor Gracias Gracias Bendiciones Gracias